La noche llena de frío y de hastío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras y la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la gran uva se acentúa con sus púas En mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre lo mismo, mía mismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más La luna, solo triste por acera A este corazón transito con tristeza de esta fe Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido la pierna botella Perdido La noche llena de focos De luz de resfalto con el mordecera Y yo voy como un dejarte siempre, solo, siempre, aparte De desprestación Y lo charco de mi alma Hasta los huesos tratados y helados Y humillánde a ese tormento Todavía pasa el viento Empujándome Y la luna, que el sol no te guíe por la silla, va a ser más intenso, pero no te expresa de la vela, sintiendo tu hielo, porque se con su olvido y abierto en la botella, perdido, como enrique la sombra, más la búsqueda, ya no hubiera ganado a la tristeza, sea un deseo, sea un deseo, sea un deseo, sea un deseo.